Música Hoy día se recuerda lo que fue la toma del gobierno militar del... En ese momento coronel Hugo Báncer Suárez, posteriormente general. ¿Quién diría un coronel, no? Cuando se creía que eran los generales, pero se dice que estaba apoyado por todos, no lo sé, pero la musiquita que nos ponen nos hace estremecer un poco, o no, seguro que sí. Juan, ¿lo ves luego a un general Báncer tomando posesión? Nosotros estábamos en el Parlamento en ese momento, parado ahí de frente, Tuto Quiroga poniéndole... ¿Cómo se siente alguien que ha vivido tan de cerca lo que fue su momento de dictadura? No estuve yo en el acto de posesión, no quise estar. Por supuesto. Yo era diputado uninominal, juntamente con Verónica, que estaba muy cerca mía. Lado a lado estábamos. Un poquito más joven que ahora. Casi nada. No, no estuve, no quise estar. Seguro. Me pareció un contrasentido. Y vuelvo un poquito al tema, ¿no? Bueno, mira, la participación del MNR en el golpe del 21 de agosto, o la asunción de Báncer como presidente constitucional en el 97, son continuidades de vaciamientos previos. Claro, la revolución del 52 se había vaciado de sus contenidos. Claro. El año 64 fue un golpe de Estado que no acabó con una revolución, que simplemente marcó la oficialización del periodo militarista represivo del MNR. Antes fue un periodo autoritario, regresivo, al mando de Paz Extensoro, los últimos años. Cierto. Bueno, entonces, la continuidad de esa desviación histórica, de ese vaciamiento histórico del 52, por supuesto fue en 1971, la concurrencia de Paz Extensoro con Mario Gutiérrez en torno a Báncer, para cortar, para impedir el desarrollo de lo que Gabriela nos decía, ¿no? La ascensión popular, ¿no? Los intentos de conformar un proyecto alternativo de cambio en el país, no por las vías democráticas aquella vez, la Asamblea Popular no era ningún epicentro de ejercicio constitucional, ¿no? En el caso de Báncer igual. Mira, yo creo que Báncer fue la expresión gráfica del vaciamiento de la reconquista democrática. Uy. Claro, llegamos a 1982, a octubre de 1982, con esa enorme carga positiva del derrocamiento de la dictadura, de la lucha popular por la recuperación democrática, con la enorme esperanza de que la... Sea mejor. ...la elección de gobiernos democráticos, como el de Silesoas, de un contenido altamente progresista, iba a iniciar al menos la resolución de los grandes problemas del país. Todo lo contrario. Y no ocurrió esto. Por supuesto. El doctor Silesoas, con todo lo positivo que tenía, no era portador de un verdadero proyecto estatal alternativo. Y entonces se lo comió la crisis económica. Y la gente se equivocó. Se lo comió el cerco parlamentario. Se lo comió la conspiración empresarial. Y debo decir, yo asesor de la COP, se lo comió la radicalidad sindicalista. Y entonces vaciaron los contenidos democráticos. Y entonces, claro, ahí tenemos a Báncer, expresión de ese vaciamiento, jurando ante la Constitución. Con un pueblo confundido, por supuesto, creyendo que lo malo que vivió era mejor. O filtrado al menos, ¿no? Yo no creo que el pueblo haya estado precisamente confundido. Yo creo que un elemento básico del apoyo del ciudadano a un gobierno está muy ligado al tema económico. Sí, claro. Los siete años de Báncer, le tocó un boom de precios. Por supuesto. A de materia prima. Como ahora, ¿no? Claro. Y él tuvo, en esa época, hablar de 3 mil millones de dólares adicionales, era, pues, para la gente común y corriente algo importante. No nos olvidaremos que Báncer, en su programa, hablaba de la unidad nacional, hablaba de la integración del país, y hablaba del retorno al mar. Esos eran sus pilares, digamos, del programa de Báncer. Con los que conquistó. Con los que conquistó. Y tenía el dinero suficiente para haber hecho el aeropuerto de Virubiru, la bailandería de Santa Cruz, y, bueno, megaproyectos, el Banco Central, etc. Entonces, le quedaba a la gente esa imagen, digamos, de bonanza. Pero también nos dejó muy endeudados. Yo sé. Y eso es lo que pagó el AUDP. Claro. Lo que pasa es que la gente no tiene esa otra parte. Entonces, una vez que vino la AUDP y lo que señalaba Juan, los conflictos que tuvo que pasar, si les suazo, especialmente en el tema económico, una inflación tremenda, obviamente la gente cuando acudió nuevamente a votar tenía el recuerdo y la imagen de Báncer de la estabilidad económica. ¿Tú tenías ese razonamiento? ¿Lo analizabas de esa manera? ¿La gente está equivocada y piensa que eso? ¿Cómo veías cuando él estaba postulando? Cuando hemos hecho, cuando hicimos campaña, obviamente, contra Báncer, tratábamos de mostrar la parte perversa, digamos, del discurso de Báncer para volver a entrar a gobernar. Pero, ya te digo, más fuerte era, supuestamente, los monumentos, las imágenes, la carretera, los 3 mil millones de dólares que habían entrado en su periodo que lograron el apoyo de la gente. Pero Báncer no entra inmediatamente, eso es bueno. Eso, ¿no? Porque repite una y otra vez. Por eso era ahora, tres veces. ¿Están sorprendidos? No había tres veces. Después de Silesuazo viene todavía Paz Extensor. Después de Paz Extensor viene todavía Paz Amor. Araico gobernó, pero en base a un segundo lugar que obtuvo. El Goni le ganó en esa elección. Posteriormente, viene todavía el gobierno de Sánchez de Lozada. Claro. ¿No es cierto? Del... MNR. Y el desgaste de Sánchez de Lozada recoge Báncer. Pero, ojo, que la votación de Báncer, si no estoy equivocado, no supera el 21 o 22% también. No, no, no. ¿No es cierto? Entonces, llega justamente gracias a la megacoalición, etcétera. Claro, claro. ¿No? Y por eso, si bien es un gobierno constitucional, pero con un déficit tremendo de legitimidad democrática. Y es al extremo que donde se fortalece especialmente el movimiento campesino. La figura del Malco surge justamente en el gobierno de Báncer. Si te acuerdas, Juan, y tú, Gabriela, precisamente en el 2000 se produjo tal crisis en el país, tal crisis del gobierno de Báncer, que estaba paralizado todo Bolivia, cuando tú estabas de alcalde, creo que empezaste los puentes aéreos, porque no había, no llegaban los productos a las ciudades, y es ahí donde promovimos la mediación con la iglesia, la Defensoría del Pueblo, Doña María, y la Asamblea de Derechos Humanos, que prácticamente un poco le ayudamos directamente al gobierno de Báncer a tranquilizar el país. Porque no era por el gobierno, era por el país en realidad, que era por la necesidad de poder ponerle paños fríos a ese momento. Pero Báncer no salió de la historia como nosotros nos hubiéramos imaginado que iba a salir, y ahí estaba la canción de mi general. Yo recuerdo que cuando tocó reunirnos con Condepa, nos mandaron a Remedios Losayami, a cual más ubicada de la vida, del tema político, nos mandaron a cerrar el trato con el general. Y yo tenía 27 años, no entendía nada, y le dije, claro, es que usted quiere entrar con otras letras a la historia del país, ¿no? Me acuerdo que le dije eso en la cara al señor, era tan chiquilla, se hizo el que no me escuchó, pero bueno, una frase tan impertinente, pero tan cierta, porque Báncer salió como un Gandhi, Báncer salió cantándole coros, la ciudad, el país, Sucre, porque me tocó hacer la transición, Sucre, ¿te imaginas? ¿te imaginaste esto? ¿Realmente Báncer salió de la historia como tenía que salir? Yo no creo que haya salido como un Gandhi, pero está muerto, y yo me abstengo de hablar con motivo de los muertos, ¿no? Yo creo que Báncer fue lo que fue. ¿Hizo mejor su trabajo al final? ¿Dejó un legado? Yo creo que la adscripción democrática, sincera o no, fue un hecho positivo, ¿no? Yo creo que viendo a la distancia las cosas, olvidándome de eso, ¿no? Eso. de mi calabozo en el ministerio de gobierno, ese, era un roperito donde yo estaba, ¿no? Ay, por Dios. Sí, no, estuve 15 días, que fueron los días más duros. No te podías ni echar, era parado. Los más duros de mi vida, ¿no? Dormía sentado, ¿no? Y cada, o sea, después de cada comida me sacaban para torturarme. Claro, después ya me explicaron por qué, porque tenía los, el estómago lleno, y entonces los golpes no dañaban directamente los órganos, ¿no? Ay, esa era la lógica, la técnica. Mira, yo lo vi a Báncer, el más o menos en los primeros días de octubre del año 2000. Nunca lo había visto antes. Yo era alcalde. Y entonces teníamos el 20 de octubre, aniversario del departamento de La Paz. aparte no estuviste en la posesión tampoco, ¿no? pues no, por nada. Entonces yo reclamaba y pedía como alcalde de La Paz que me entreguen para desarrollo vial para, se debe acordar, Gabriel era mi secretaria general, que me entreguen la estación del ferrocarril, para ser una estación bimodal, hermosa. Pero espera, si podrías retrotraerte de todo ese periodo tan oscuro que debe ser de una gran capacidad espiritual de un ser humano y poder decir cómo terminó Báncer, fue positiva su presencia, su cierre, dime. Entonces, los primeros días de octubre, ante mi insistencia de que el gobierno me transfiera o me alquile por lo menos el predio de la estación, no sé si McLean o Fortune, McLean posiblemente me tramitó una entrevista con Báncer, ni modo pues. Qué duro, Dios mío. Recuerdo muy bien, estaba Fortune, era Báncer, Fortune y yo, Báncer, o sea, Fortune era ministro de gobierno y le di la mano, claro que iba a ser y él empezó, Báncer, él estaba sentado ahí, Fortune ahí, donde estamos Gabriel y yo, yo estaba sentado. Tú también estabas. No, no, ¿dónde estabas? Entonces, yo no, yo estaba solito y empezó Báncer en términos risueños y me dice, yo soy pues al que usted llama dictador y yo le dije, usted fue pues dictador. Ay, Dios. O sea, yo no me iba a quedar callado. Por supuesto. Y lo hice de la manera más agresiva posible. Pensé que se iba a levantar y me iba a votar. Se rió y distendió absolutamente la reunión. Claro, contigo no podía. O sea, él se portó agresivo y me dijo, yo soy pues el que usted llama dictador. Fue pues dictador, me dije inmediatamente. Pensaba que ibas a bajar la cabeza y no la bajaste. Bueno, entonces, mira, yo creo que no, Banzer está marcado por la historia, lamentablemente, como uno de los peores dictadores que ha tenido el país. No es posible reivindicarse. Es que no es posible reivindicar la muerte de más de 200 personas. que siguen en el grado los hijos ahora. El exilio de más de 10 mil compañeros. La desaparición forzada de cerca de 50, no, 77 personas. Eso no es posible reivindicar con un gobierno de cinco años de cierto respeto a las reglas democráticas. Pero, ya, está bien, la adscripción democrática de Banzer fue útil para establecer que la democracia no es una forma de gobierno solamente, que es una forma de vida. Es una forma civilizatoria. Y a eso, ya, contribuyó Banzer. Bueno, perdón, la vida no le permitió terminar los cinco años, ¿no? La vida no le permitió más que cuatro años porque ya le vino el cáncer y el último año le tuvo que entregar a Tuto. O sea, que ni siquiera le permitió la vida concluir esa sugestión. Yo creo que la intencionalidad si hubo de Banzer de querer grabar su imagen en estas, en estos intentos democráticos de participación en varias elecciones y de formar un partido político no son suficientes como para borrar lo que ha hecho los siete años. Yo creo que en la historia larga los siete años pesan y van a ser definitivos para tener la imagen de lo que fue Banzer y las fuerzas armadas de esa época que fueron, digamos, el brazo operativo de todo de toda esta etapa de terror de crímenes que hubo en Bolivia. Por lo tanto, yo creo que estos intentos ya pueden ser si tú quieres un matiz, pero el tronco, el grueso, indudablemente está ligado a las dictaduras. Que además estas dictaduras no eran elementos sueltos en Bolivia, ¿no? Claro, estaban ligados a las dictaduras de todo lo que es Latinoamérica. Lamentablemente, o más bien felizmente para él de repente esta su incursión en la vida democrática le permitió negociar para que no se investigue porque hasta ahora no se ha investigado absolutamente nada. Entonces, yo creo que esta su incursión en la democracia más fue digamos algo que le ayudó a él a que no se llegue a investigar nada de sus crímenes. Y que casi estaban para investigarlo. Banzer no era solo un individuo, se presentaba una tendencia. Correcto, internacional. Claro, entonces, esa tendencia fue, por ejemplo, en el juicio a García Mesa, esa tendencia actuó oportunistamente porque lo dejó a García Mesa ahí, permitió digamos el juicio, pero también salvó mucha gente que no llegara a ser coprocesada si tú quieres. Entonces, Banzer, si bien opta después por la democracia, no es por su vocación democrática, sino porque la coyuntura ya no te permite ser dictador. Era la mejor forma de protegerse además. Claro, entonces ya opta por lo que era, en ese momento era lo único posible que es la democracia. Y obviamente, sin embargo, hubiésemos hablado de una convicción de transformación sincera si es que en su gobierno él hubiese abierto, por ejemplo, los archivos. Los archivos. Secretos, claro. ¿De cierto? Claro. Eso sí sería distinto. Tal vez, ¿no? Ni siquiera Evo los quiere abrir, pero no se va a abrir. Ahora, mira, yo te digo algo. Acaba de llegarme la invitación, perdón, me ha llegado el día jueves de la semana pasada. Agradezco a Sonia Brito, ya tenía que estar acá en el programa, pero lamentablemente no llegó, está muy ocupada y me imagino porque es a 46 años del golpe de Báncer, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, el doctor Héctor Arce Zaconeta y la diputada nacional Sonia Brito del Comité de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de la Cámara de Diputados que tienen, dice, el agrado de invitarnos al Foro de Interés Ciudadano Ley de la Comisión de la Verdad, Avances y Perspectivas, un evento que tendrá lugar el día de hoy. Ahora en la mañana han posesionado ya a quienes van a ser miembros de esa comisión de la verdad. Hoy temprano, nueve y media, diez, ya han hecho la posesión. 46 años han tardado bastante, ¿no? Aunque cinco años atrás ya tenían previsto esto, ya había. ¿Qué opinas, Juan, de estas intenciones? Lo importante es cuando tú conformas una comisión de la verdad, intentar ubicar ahí a personas que hagan un análisis con cierta objetividad de los hechos. Va a empezar, todo mi respeto a las personas que han sido designadas, pero acontece que no sé si la mayoría o la totalidad han sido víctimas de la dictadura. Sí. ¿No es cierto? La compañera Nila, el propio Eusebio, etcétera. Muy bien. Segundo elemento, no sé si todos, pero la mayoría están vinculados también al actual gobierno. Entonces, es muy difícil que ese informe tenga los libres que hoy pedimos incluso para la justicia que es la independencia, una posición mucho más discrecional. ¿En qué podría intoxicar su presencia política o su cercanía política estos informes de la gente? Fundamentalmente por el hecho de las responsabilidades del Estado. Porque la responsabilidad del Estado, así hoy día sea en otro gobierno, sigue siendo la misma. Una comisión de la verdad tiene que derivar en un conjunto de sugerencias que además deben tener efecto vinculante, ¿no es cierto?, en temas de indemnizaciones. ¿Por qué crees que en este momento hay allá frente al Palacio de Justicia compatriotas que ya de la tercera edad que ya están como cinco años y sin embargo el gobierno sigue mirando con indiferencia? A mí me preocupa esa parte, ¿no? Es decir, que el sesgo que pueda tener y finalmente que sobre esta comisión no actúe con una autonomía propia. Nila Heredia, ex ministra de Salud, Edgar Ramírez, Eusebio Gironda, Isabel Vizcarra y Teodoro Barrientos son quienes integran la Comisión de la Verdad. Tu punto de vista también, Juan, por favor. Mira, yo no descalificaría la comisión como en su momento no descalifiqué la ley. La ley fue dictada el 23 de diciembre del año pasado. Sí. Y todos estos meses yo he estado reclamando para que esta ley entre en vigencia porque no ha entrado en vigencia sino hasta esta mañana. Hasta esta mañana, correcto. Porque no entra en vigencia mientras no esté nombrada la comisión. Correcto. Yo he estado exigiendo que se nombre la comisión. Mira, son tres militantes del MAS. Ni Leredia, Eusebio Gironda y Barrientos. No, creo que Edgar Ramírez y Isabel Vizcarra son independientes. Veremos cómo responden. Pero el huracán trabaja en yacimientos, está muy bien. No, pero no es militante. Es un archivista de primer orden pero sobre todo es un gran dirigente sindical, el Edgar, el huracán. El huracán Ramírez. Que aprecio enormemente. No descalifiquemos. Esta comisión está conformada. Bien que se haya nombrado. Saludo el nombramiento de la comisión. Comparto las dudas que tiene Waldo sobre la militancia de la comisión. Pero yo les daría más bien el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque tienen tres mandatos fundamentales. No frente al gobierno, Waldo y tú. Tienes enorme experiencia en la defensa de los derechos humanos. Tiene tres mandatos frente al país. El primer mandato es la verdad. Tienen que hacer una rigurosa investigación de los hechos de las dictaduras entre 1964 y 1982. El segundo mandato es el de la justicia. Toda la investigación con los indicios de responsabilidad penal por graves delitos en contra de los derechos humanos tienen que remitirlos al ministerio público. Y el ministerio público tiene que enjuiciar a los responsables que estén con vida. y tiene que sancionarlos. Y en tercer lugar tiene que reparar los daños que los hechos delictivos de las dictaduras produjeron en las víctimas. Parte de ellas están en una firme vigilia hace cinco años exigiendo no solamente indemnización sino reparación que es un término mucho más integral. Entonces, esta comisión posicionada hoy día saludo la posesión tiene este triple mandato frente al conjunto de la comunidad democrática boliviana e internacional mandato que se lo vamos a exigir que cumpla. Por supuesto. Lo vamos a acompañar el trabajo y vamos a estar vigilantes de manera muy humilde en mi caso. Yo no represento a nadie sino a Juan Sin Miedo y Sin Miedo estaremos vigilantes de que esta comisión cumpla. Mira, el día de mañana yo le voy a estar ya le voy a exigir a la comisión que ponga en ejecución el artículo séptimo de la ley. ¿Qué dice? ¿Qué dice la ley? No está mala ley en esta parte. Artículo séptimo se dispone a la desclasificación de los documentos militares físicos o digitales policiales y de otro tipo sean o no confidenciales. Listo. El día de mañana no tenemos por qué esperar, Waldo, tú eres un defensor de los derechos humanos. Ya pueden empezar mañana, señores. No tenemos por qué esperar los 60 días que la comisión tiene para armar su reglamento, su plan de trabajo. No, aquí está la disposición del artículo séptimo. Mañana, pasado, una de las primeras acciones, ya la próxima semana, digamos. Una de las primeras. ¿De cuándo es la ley? La ley es del 23 de diciembre. a los tres ya listos para poder atacar. De 2016. Me tengo que ir, me tengo que ir. Entonces, lo que le vamos a exigir es que cumpla su mandato y de acuerdo a su mandato calificaremos el comportamiento de los miembros. Claro que sí. Gracias, Juan. Ha sido un gusto tenerte. ¿Quieres cerrar con alguna reflexión? Sí, creo que las personas que son parte de esta comisión, todas son conocidas, todas personas que efectivamente han dado su vida por la lucha y yo espero también que esta comisión no sea una comisión más y que no solamente la verdad se quede en la comisión, sino que también estos documentos que ha señalado Juan se abran a la sociedad. Yo creo que todos tenemos derecho a participar en lo que es la identificación de la verdad. Yo creo que todos tenemos derecho a acceder a esa información que mantienen las Fuerzas Armadas y yo espero que esta comisión efectivamente y después de 46 años logre el cambio de mentalidad de las Fuerzas Armadas en relación al pasado en la que esas Fuerzas Armadas han tenido mucho que ver. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cerraremos también, Wander. Sí, al recordar ese 21 de agosto yo creo que debe servirnos de reflexión en el sentido no solo de que nunca más vuelva una dictadura militar, sino en cualquier coyuntura política ya no vivamos actitudes autoritarias porque puede ser autoritaria en dictadura pero también en democracia y en realidad lo que hay que erradicar es el comportamiento. hay que promover la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y hay que crear una cultura de los derechos humanos como respuesta ética al pasado. Muchísimas gracias. Brillante. Yo creo que haber hecho este programa en un día tan importante como hoy ha sido fundamental pero tener los invitados que he tenido ha sido realmente un verdadero lujo. Les agradezco mucho porque nos ayudan a entender mejor la historia y ojalá que aprendamos del pasado porque por Dios como nos cuesta entender que no son errores nuevos que siempre son los mismos y así postergamos no solamente nuestro crecimiento como nación sino nuestra propia democracia. Un abrazo y ojalá que nunca nunca más volvamos a vivir bajo la bota opresora. ¡Gracias! ¡Gracias!